Todo soldado necesita una causa. ¡A mi señal! He pasado por esto ya demasiadas veces. La paz regresa para los que la desean. 5, 4, 3, 2, 1. Ronda 1. Capturad el objetivo. Acabemos con esto rápido. No postres nada. ¡Tracame si te atreves! La muerte es ineludible. No lo olvidaré para la próxima. La muerte aparece. ¡Venid al campo de inmortalidad! Mucho mejor. ¡Espera ahí! Todo soldado necesita una causa. ¡Suscríbete! 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 Estamos juntos en esto. Todos nosotros. ¡Lo tenemos todo en contra! ¡Desorganizadlo! ¡Mantened la posición! ¡Gracias por la ayuda! ¡Pasera cancha! ¡Gadón de ríe el cartón! ¡Aquí al rescate! ¡Qué bajo has caído! Recalculando. ¿Quién más quiere hacerse con este objetivo? ¡No! ¡No! ¡Son más que nosotros! Todo soldado necesita una causa. ¡Conmigo! ¡El duro arriba! ¡Levanta el bombardeo! ¡No! ¡Redespliegue! ¡No! 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 ¡No te muevas! 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 ¡No te muevas!